Muchas personas vienen a la consulta de nutrición y quieren bajar de peso y mantenerlo. Pero solamente hay una manera de hacer eso. Es con el seguimiento. Usted no puede venir, hacer un proceso, disminuir su peso, mantener mi estado de salud favorable y luego volver a sus hábitos de alimentación anteriores. A nosotros todos, a todos nos ha sucedido. Abandonamos un proyecto que empezamos. No hacemos en el trabajo lo que tenemos que hacer, en la familia lo que tenemos que hacer. Pero hay un asunto en esto de la salud. Que usted tiene un solo cuerpo para destruir. Y generalmente nos pasamos la juventud trabajando para lograr cosas que luego no las podemos disfrutar. Porque desde los 40 años y hasta los 35 ya comenzamos a tener manifestaciones de enfermedades tempranas que antes no se presentaban. Yo no te voy a dar dos chacletazos si me abandonaste y volviste. Porque eso es común y yo lo entiendo. No me pongo bravo. Muchas personas que se ponen un balón gástrico, que se pasen una cirugía, que se hacen una cirugía estética, que se hacen una banda gástrica, como que piensan, o se pusieron un tratamiento, como que piensan, o salieron embarazadas, piensan como que ya no necesitan volver otra vez a su plan de alimentación. Ahí es que usted necesita un plan de alimentación. El otro día oí yo a un gurú decir, vaya a un velorio y dígale al muerto, despierta que te voy a dar 100 millones de dólares. Despierta que te voy a dar un maletín de oro. Despierta que te voy a dar riquezas o un carro nuevo. La persona no te va a abrir los ojos. Porque ya después de un momento, o después de un ser, ya no hay manera de te volver para atrás. Entonces, en tu juventud, y en el momento que tú eres útil todavía, es que tienes que trabajar la prevención en salud. ¡Gracias! ¡Gracias!